Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló La strada canzones tosta Y matizan de azul Vamos a la playa 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! Al fin el mar es limpio, no más peces se de hondos, sin agua florecente. ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! 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 ¡Vamos a la playa!